¡Ay, qué difícil es intentar subir la muralla! ¡Ay, qué difícil es intentar subir la muralla! Alta es la muralla que hay que escalar Para el que intente triunfar en el ambiente musical Hay que batallar con los leones en el cantar Y en el ambiente se hay que alzar para así poderse volar La competencia es muy fuerte Hay que tener mucha suerte Para ser firme y de frente Y saber aprovechar Después que uno esté allá arriba Abusarse y cantar Asegurarse la chiva O lo pueden apear ¡Ay, qué difícil es intentar subir la muralla! ¡Ay, qué difícil es intentar subir la muralla! ¡Ay, qué difícil es intentar subir la muralla! ¡Y si te quedas pelado! ¡La muralla! ¡No hay nadie que te salude! ¡La muralla! ¡Y mucho menos te ayude! ¡La muralla! ¡A subirla nuevamente! ¡La muralla! ¡Métete tu esto en la mente! ¡La muralla! ¡Cuando subas la muralla! ¡La muralla! ¡Aguérrate firmamente! ¡La muralla! ¡Y así ganarás batalla! ¡La muralla! ¡Qué bien dura la muralla! ¡La muralla! ¡Que tú tienes que escalar! ¡La muralla! ¡Te debes asegurar! ¡La muralla! ¡De hacer bien una inventiva! ¡La muralla! ¡Y asegurarte la chiva! ¡La muralla! ¡Que el diablo te va a llevar! ¡La muralla! ¡La muralla! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero bien! ¡Agústate! ¡Agúsao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agúsao! 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 La Muraña La Muraña La competencia es muy fuerte porque hay muchos leones Y todos son campeones cuando de cantar se trata Por eso no metas la pata ni te pongas en por fría Y denle adiós todo el día Que te ayude en lo que sea para llegar allá arriba La Muraña 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 La Muraña